...perfume de la vainilla. Hablamos nada más y nada menos que con una de mis preferidas de la televisión, la señora Maru Botana. Maru, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, ¿cómo andas? Qué divino, qué buena descripción. Pero es cierto, es cierto. Porque uno te ve desde todo punto de vista, Maru. Primero, sos una hermosa mujer, como mujer, ¿no es cierto? Por otro lado, son de las madres que uno siempre quisiera tener, ¿no es cierto? La madre que nos cocina, no las betongas que salen ahora, ¿viste? Que dicen, yo no cocino, pido comida rápida, todo. Tenemos a la madre que todos quisieran comer, con la cocina de la abuela. O sea, tenés todo, tenés abuela, madre y mujer, todo, no te falta nada. Qué bueno, la verdad que disfruto un montón de eso, de la familia. Hoy me llaman bien a solo familiar, teniendo gente en casa, cocinando, haciendo crepes de dulce y esperando a todos para el té. Qué lindo, qué lindo eso. Qué lindo, ¿no es cierto? Poder recibir y ser una linda afitriona. Porque uno a veces, haciéndole bien al otro, se hace uno bien a uno mismo, ¿no? Sí, es lindo, me encanta tener la casa llena de gente, de chicos y de alegría, ¿no? La verdad que está buenísimo. Bueno, Maru, estabas vos en Telefeo haciendo sabor a mí, ¿ahora estás haciendo algo o te tomaste un añito sabático? No, la verdad que bueno, nada, como todos sabemos, en Telefeo hubo así como cambios de autoridad y bueno, yo me vi un poquito ahí perjudicada en ese tema. Y bueno, todavía no diagramé nada, no tengo nada de, digamos, pronosticado, pero empiezo a estar gourmet. Así que estoy muy contenta, porque hace dos años que lo tenía como relegado, que por falta de tiempo y no lo hacía por toda mi vida. Y la verdad que estoy muy contenta, va a ser un programa súper divertido, va a ser con cocina y con familia. Y la verdad que estoy muy contenta, muy contenta. Bueno, explícale a la gente cómo se hace para tener hijos, para tener marido, para trabajar, para hacer absolutamente todo. Porque vos hablás con tu una y le decís, mirá, me gustaría empezar a hacer algo o no. Dice, no, yo hijo no, porque es un bolón. Explícale vos cómo es el tema, por favor. Yo creo, nada, la verdad que yo de chiquita como que siempre salí con tener una familia. Y bueno, la cocina la venía como trayendo, la venía de herencia de mi exabuela, de mi mamá. Y la verdad que me hice como un ideal de vida y soy feliz. Y te digo, sinceramente, hubiera tenido más chicos, me encanta, me apasiona el tema de los chicos, la crianza. Y el laburo es algo que no lo puedo dejar. La verdad que también tengo la revista, tengo cuatro locales. Y creo que también está buenísimo para la mujer, se sentió realizada. Y también, mismo para hoy en día, ¿no? Creo que una familia que labura en el hombre y la mujer está bárbaro. Podés usar más cosas, te da más permisos. Y también le sacás un poco de responsabilidad al hombre, que si no es como que tiene que cargar con toda la presión. Y a veces, qué sé yo, sobre todo en nuestro país, que tenés bastante inestabilidad. Viste, nosotros nos arreglamos mucho así como varios laburos, por lo menos en algunos, la pegás. Está bueno, qué sé yo. La verdad que a mí me divierte, la paso bien, me encanta lo que hago. Y se me da todo y la verdad que es felicidad. Yo creo que, yo siempre digo, nadie puede quedarse sin tener hijos, aunque sean del corazón. Porque la verdad que es una meta linda y que es algo que te hace bien, ¿no? Una mujer es como que, no sé, los hijos encontrás tantas cosas, reflejás tantas cosas, que es el producto de tu amor y está buenísimo. Maru, acá cerré los cuchillos de palo. ¿Qué le falta a la heladera, Maru Botana, ahora? Ay, no, acá pueden venir chicos cuando quieran y pasar, que siempre va a dar comida. Siempre hay algo para hacer, ¿no es cierto? Sí, un desastre, la verdad, exagerada, siempre tengo de todo, pero, nada, ayer por ejemplo me faltaba harina para hacer tortas. Bueno, agarré que tenían una harina integral y se nos escondes integrales, pero la verdad que siempre, siempre, siempre hay comida, por eso creo que todos los chicos vienen a tomar el té y a comer esta casa. Escuchame, vos sabés que, lo raro que se está notando ahora, que hay muchas chicas que no comen, que hacen dieta. Yo a veces trato de explicar que las comidas like están buenas cuando no son exageradas, ¿no es cierto? Totalmente. Y, lógicamente, una leche entera hace bien, un yogur entero hace bien, ¿no es cierto? Con respecto a la comida, también me imagino que tendrás ese estudio, ¿no? Digo, de saber qué es lo que hace bien al cuerpo. Sí, la verdad que me interesa mucho que los chicos coman sano, les hago todo bastante sano, qué sé yo, a mí me da un poquito de miedo todas las cosas que supongo que deben tener muchos aditivos, qué sé yo, todo lo que es, las comidas rápidas, ¿no? Entonces, la verdad que me dedico mucho, la comida en mi casa de la semana es bastante simple, pero bien sana, ¿no? Me encanta que coman, qué sé yo, un aceite a la parrilla, o que coman un pescado al horno bien condimentado, o unos fideos con salsa casera, y en eso sí, soy bastante hincha, y nada, lo que les digo de la dieta es eso, las chicas cuando también quieren cuidarse, que nada, que la verdad que hay que comer sano, pero no, privar, o sea, no comer las cosas que engordan de grasa, pero comer sano y no, ¿viste? Tal cual, no comer tantas cosas like, que me da como un poquito de miedo para el futuro. Claro, cuando se la ve a las chicas hoy, que están muy pendientes de sus cuerpos, ¿no es cierto? Veíamos, inclusive, hasta en los programas de Tinelli, donde decían, mirá, nosotros no estamos comiendo, las chicas están bailando, que tienen estrés físico, ¿no es cierto? Y que de repente lo que menos se hace es comer, por eso hay que alimentarse bien, ¿no es cierto, Maru? Yo soy fanática del cuidado, del equilibrio, y la verdad que hago deporte todos los días, entreno todos los días, y como sano, y para mí es el secreto de estar bien, ¿no? De comer sano y de entrenar y no parar de moverse. A ver, te voy a hacer laburar dos minutos. Receta para una tarde de domingo como hoy, simple, fácil y sencilla. Unos riquísimos scones dulces, que son un éxito total en el local, son 500 gramos de harina, 200 gramos de manteca, 4 cucharaditas de polvo de hornear, rasadura de un limón, 8 cucharadas grandes de azúcar, 2 huevos, y si es necesario, un poquito de leche, poco amasado, nada más que unir la masa, que se deshagan todos los ingredientes, se forma una masa y así en forma irregular, se cortan los scones con un cortamasita, y se pone en el horno bien fuerte, aproximadamente 15 minutos. Ah, los podés instalar con huevo, y se ponen en el horno 15 minutos, y quedan espectaculares. Espectacular, aparte, matecito en el fondo con la familia, ¿eh? Todo eso, ¿no? No más, no más. Maru, gracias por un montón de cosas. Primero, por lo que nos has devuelto a la cocina, que realmente es la que se tiene que utilizar, que es la cocina de la familia, que la comida también una, ¿no es cierto?, a la gente, y gracias por regalarnos esas...